¿Quién es el indicado para dirigir la tercera parte de Guardians of the Galaxy? Al parecer ni siquiera Marvel Studios lo tiene claro. Lo que sí, James Gunn no va más. Tras el escándalo en la cuenta de Twitter de James Gunn que culminó con su despido, Guardians of the Galaxy Vol. 3 se encuentra sin cabeza, y aunque los protagonistas de las dos películas previas y los mismos fans pidan fervorosamente el regreso del director, la productora no dará marcha atrás. De acuerdo con Variety, Nitaika Waititi, Joe Jansson y Russo y Jon Favreau figuran para realizar la tercera parte del grupo de rufianes neivindicados, sin embargo, las razones de estas negativas se debe a la urgencia de lanzar los más pronto posible el tercer volumen de la saga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!